Verdad que tenía razón Al decirte que algún día A mi lado volverías Para pedirme perdón Verdad que tenía razón Al decirte que ese amigo Solo iba a jugar contigo Sin ninguna compasión Verdad que tenía razón Te besaba diferente Y su voz no era mi voz Ahora dices que lo sientes Pero tarde te arrepientes Verdad que tenía razón Verdad que tenía razón Verdad que tenía razón Te besaba diferente Y su voz no era mi voz Ahora dices que lo sientes Pero tarde te arrepientes Verdad que tenía razón 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 Verdad que tenía razón